En Nicaragua se está hablando sobre el uso de los vehículos eléctricos, sin embargo, es importante que haya más información sobre la viabilidad de este vehículo. Hay mucha especulación en las redes sociales, por lo que las personas deben tener cuidado y verificar antes de hacer alguna transacción, señala el presidente de Fénico Taxi. Hay que verificar antes de hacer cualquier transacción que exista información seria que pueda identificar dónde está la empresa que va a distribuir estos vehículos. Es decir, el avance tecnológico nos lleva a entender que tarde o temprano el mundo está empujando hacia esa nueva forma de tecnología, porque todo el mundo está preocupado con el tema de la afectación ambiental y los países de desarrollo están avanzando en eso y tarde o temprano nosotros vamos a vernos influenciados por eso. El gobierno de Nicaragua ya ha estado haciendo una serie de esfuerzos inclusive para irse preparando para tener puntos de abastecimiento en las estaciones de Natrel. Ya hay varios lugares donde están los lugares y eso probablemente vaya avanzando. Darte un dato ahorita que es tan rentable, que es tan viable, que sería especular de parte de nosotros, porque no contamos información de parte de las autoridades que nos permita hacer un análisis y poder determinar pues si realmente una vez que la tecnología esté operando va a incidir en la disminución de los precios en las tarifas o va a mantenerse o va a incrementarse, eso no te sabría decir, hasta que tengamos mayores datos. Almendares destacó que todos deben adaptarse a los cambios y a la tecnología. Definitivamente, si no tienes información de, digamos, la durabilidad, los mantenimientos que se requieren, es decir, poder determinar los costos de operación del vehículo no puedes hacer, digamos, una opinión. Lo que sí podemos decir es que efectivamente la tecnología de la electricidad pues va a permitir realmente tener un impacto favorable en el medio ambiente, en los países en que su matriz energética haya cambiado, como es el caso de Nicaragua. En Nicaragua tenemos ya el 80% de nuestra matriz energética en energía renovable. Entonces, sí realmente puede tener un efecto, pero si vos lo haces ese cambio en un lugar donde todavía, digamos, la energía se está utilizando con búnker o petróleo, es decir, lo dejan de producir los carros, pero lo van a producir las plantas que van a recargar los vehículos. Entonces, el impacto sería mucho menor, pues, ¿verdad? Pero en Nicaragua pues sí tendría un efecto bastante positivo por el avance que ha habido en la parte de energía en nuestro país. Noticias 12, Darlene Tellez.